Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día lunes, el primer día en Nicaragua y tenemos el gusto y el placer de tener por acá en el set a nuestro amigo Enrique Hilar, él es de Nicar Design, con el cual vamos a hablar acerca de lo que es el dibujo de un lápiz 3D. Por acá tengo, pero vamos a conocer de esto porque es algo muy bonito e interesante. Esto es la luna, una maqueta de la luna, mejor dicho, una esfera lunar en la cual muchos niños pueden dibujar. Y esto está en los crates por fuera porque los niños no videntes o las personas ciegas pueden perfectamente poder entender, colorear y sentir también lo que están haciendo. Esto es un proyecto social, pero también un proyecto privado, el cual se basa en poder crear este tipo de actividades para apoyar a muchos niños y niñas desde el interior del país y también en la capital. Mi estimado Enrique, buenos días y bienvenido. Coméntanos por favor acerca de esto. Muy buenos días, mi nombre es Enrique, es un gusto, gracias por la invitación, gracias a Dios por el día que estamos en el día de hoy. Hoy quería presentarles lo que es el proyecto Stignica Designs, en el cual consiste, como les presenté al joven, es una maqueta de la luna, es impresa en 3D, eso se hace en Nicaragua, ya lo estamos haciendo en Nicaragua. Esto fue una donación que se hizo a los astrónomos, los cadejos, que es con el cual ellos hacen demostraciones de lo que es la luna a las personas no videntes, niños y adultos. Eventualmente también tenemos actividades, por ejemplo, con la chureca, tenemos un colegio en la chureca en el cual hacemos las presentaciones, son más de 320 niños, por lo cual es un gusto enseñarles el lápiz 3D, tecnología como impresión 3D, como lo de la luna, estamos hablando que es algo funcional, estamos hablando de telescopio, estamos hablando de la ciencia. Esto es, la filosofía que yo tengo es, el que puede pagar, está bien que pague, pero el que no puede pagar también tiene derecho a recibir tecnología y educación de alta calidad. Estamos complementando ciertos requerimientos del país, como cuáles son tecnologías de primer mundo. Oye, Enrique, la idea es el poder, ya mencionado, justamente es trabajar con los cadejos, que conocemos perfectamente a estos jóvenes que son amantes a poder enseñar la galaxia, el universo, los planetas y hacer diferentes actividades. La idea es, ahí estamos viendo en imágenes, es cómo los niños pueden tener la oportunidad también de con esta tecnología el conocer, el apreciar y el poder dibujar. Claro, es correcto. Estamos hablando, por ejemplo, este nació, es un regalo que le doy a mi hija, por el cual ella empezó con este lápiz 3D, que es el que tenemos en exhibición. Ok. Es la idea para la motricidad fina, que se crean figuras, ¿verdad? A partir de planos en dos dimensiones, se crean tridimensionales. Ellos conocen lo que es, no solo en dibujos, sino que ya es un producto, ya como, ¿cómo harían un cubo, por ejemplo? Hacen cuadrados. Seis cuadrados, hacen las caras de un cuadrado, arriba y abajo, hacen un cubo, ya es algo 3D. Es una mini impresora 3D. Ok. Estamos llegando a muchos colegios en Nicaragua, que me invitan, en verdad. Entonces, esto te ayuda a la motricidad. Motricidad fina. Ok. Además de ello, le da la oportunidad de que los niños, obviamente, tengan la creatividad, tengan lo que es el poder conocer, el poder tocar y el poder experimentar. Ahora, esto lo asociabas, ya decías vos, con personas que pueden, obviamente, el poder pagar, pero también a niños que no pueden tener la oportunidad de tener un ingreso para pagar de sus padres de manera gratuita, para que también tengan esta oportunidad de trabajar en su desarrollo. Correcto. Entonces, básicamente, la metodología de este, estamos hablando de varios módulos, ¿verdad? Cada vez un acrónimo, S de ciencia, yo me auxilio con los que dejo, te de tecnología, ¿verdad? Utilizo impresoras 3D, ingeniería, uso tableros electrónicos, robótica, uso arte. Esto lo meten en arte, era con tecnología y lo que sería la matemática, que es programación. Entonces, usamos los robots para programar con Scratch. Ah, ¿ves qué bueno? Estamos hablando que entonces esto es diferentes acciones para un solo propósito. Y, obviamente, esto le va a ayudar a su desarrollo de la parte académica, pero también a su desarrollo también en motricidad, en su desarrollo en confianza, en seguridad y, obviamente, en creatividad. Son diferentes puntos. Y tecnología que va asociada. Correcto. La idea es no colonizar al joven, al niño, sino que él va descubriendo, por ejemplo, lo que sería, si le interesa el arte, le interesa la programación, la matemática, la lógica matemática, abstracción. Diseño. Diseño, exactamente. Los arquitectos. De aquí van a salir los arquitectos, los ingenieros, los humanistas, ¿verdad? Los artistas. Trabajo con artistas. Entonces, a ellos les interesa este tipo de actividades. Sí, es una forma de hacer arte. Oye, ¿cómo pueden hacer los padres de familia para poder hacer? ¿Hay cursos? ¿Hay actividades? ¿Cómo pueden hacer para abocarse con vos para poder llevar a sus niños a que tengan esta oportunidad? Sí. Sí. El nombre del proyecto se llama Stignika Design, ¿verdad? Entonces, se pueden contactar a mi teléfono 8524 8954. Y está mi correo, ¿verdad? En la pie de página del artículo. Y pueden perfectamente abocarse, ¿verdad? Me pueden buscar en redes sociales, ¿verdad? Aparezco como Enrique Aguilar, Stignika Designs. Y estamos abiertos, ¿verdad? A ser invitados, ¿verdad? He viajado a todo Nicaragua, ¿verdad? He viajado a Santa Lucía. Tengo un proyecto para ir a Curinguaz. Ok. Esto es, no necesita, este, la idea es ir apartando a los niños de la computadora. Así es. Sino, complementarlos. Que ellos sean creativos con la tecnología. Ok. ¿A partir de qué edad los niños, en este minutito que nos queda, de qué edad, qué edad pueden perfectamente o a partir de qué edad? He trabajado, lo recomiendo a partir de los seis años, pero he trabajado con niños autistas a partir de los tres años y medio. Aquí también, la condición del niño y la niña no tienen ningún impedimento. No. Es inclusivo totalmente. Trabajo también con la gente del INSS. Estoy con el proyecto Pelscan. Les ayudo a... ¿Cómo son las personas mayores? A las personas mayores que han perdido motricidad y movilidad en sus manos, le estoy reentrenando el cerebro a través de la coordinación mano-ojo. Ok. Mi estimado Enrique, muchas gracias. Entonces, repetir por favor tus redes sociales, números telefónicos, para todos aquellos padres de familia, colegios, empresas, o también aquellas organizaciones que quieran tener tu talento y, obviamente, que quieran llevar este proyecto a diferentes lugares, ¿cómo se pueden contactar? Perfectamente. Mi nombre es Enrique Aguilar. Yo les puedo donar, ¿verdad? Aparezco en Stignica Design, ¿verdad? 85-24, 89-54. Yo les dono talleres, ¿verdad? Yo puedo... Eso lo tengo para donación para una fundación, un museo, ¿verdad? Para que los niños, los señores ciegos puedan conocer la luna, ¿verdad? Es una obra de arte y las personas ciegas tenemos que ser inclusivas con ellas. Así es. Mi estimado Enrique, te agradezco por habernos acompañado. El tiempo se nos va rápido, pero usted tiene la oportunidad de poder ver cómo la tecnología, cómo la globalización, cómo el avance del conocimiento del ser humano permite poder ir a esto, a lo que es la parte del 3D, a que muchos niños y niñas tengan el acceso y a la vez, como ya decía Enrique, no solo la motricidad fina, sino también el hecho de la creatividad, futuros arquitectos, ingenieros, artistas, pueden obviamente desarrollarse desde los 6 años, empezando en estos cursos que lleva a cabo él, y usted también puede obviamente ser parte de esta excelente acción y una actividad muy loable para la sociedad y el conocimiento de los nicaragüenses. Así, nosotros vamos culminando la revista, pero antes de irnos, queremos nuevamente mandar nuestro más sentido pésame de parte de la familia de Nicavisión Canal 12 y Noticias 12, y buenos días Nicaragua, a la familia del señor Basilio Zapata Romero, que ha fallecido, él era el creyente de Dysnorte, nuestro más sentido pésame, a su familia, a la familia de Aliente, y nos unimos en oración a todos sus seres queridos. Así culminamos la revista, nosotros deseamos que usted tenga un feliz lunes, y nos vemos mañana, 8 en punto de la mañana, y buenos días Nicaragua, nos vemos.